¿Aprobaron la comisión? Bueno, en el día de hoy hemos tenido una votación contundente las conclusiones de la comisión investigadora del proyecto Minera Dominga en donde recibimos a públicos muy diversos desde asociaciones de pescadores, alcaldes, científicos, autoridades desde el punto de vista ambiental y creo que una de las conclusiones más relevantes es que el lugar en donde pretendía emplazarse este proyecto es muy rico desde el punto de vista de la biodiversidad es una zona que tiene especies en peligro de extinción y por lo tanto debemos ser capaces de conminar al Estado en general a su protección y a su preservación y por lo tanto no solo apoyamos la decisión que se ha tomado por parte de las autoridades en el gobierno regional de Coquimbo sino también hacemos exigible para que el sistema de evaluación de impacto ambiental cuando realice iniciativas como esta realmente evalúe estos impactos claramente este era un proyecto biregional y por eso es que nosotros recibimos en la comisión al alcalde de la comuna de Freirina a las organizaciones de pescadores artesanales de la localidad de Caleta Chineral de Aceituno porque todo ello constituye una zona de protección y es el deber de todos los chilenos y chilenas poder defender algo que es un patrimonio de toda la humanidad que son las geç indexas Puede para fuera donde se puede recoger mantener las cortesas y pulgar y seguimos en el minuto